Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que hoy ha sido un día bastante pesado, o sea, me han presentado bastantes problemas en el trabajo. O sea, son esos días en que convergen todos los problemas hacia uno mismo. En estos momentos me encuentro todavía trabajando. Bueno, me ha tocado suprimir las notificaciones porque aquí estamos en deliberación en estos momentos con la gente con la que trabajo. Entonces quería grabar el video para pues de alguna u otra manera poder cumplir con el objetivo que es grabar un video diario. Pero pues les cuento que estoy en esta situación. También pues para relajarme un poquito, había estado pintando este muñequito. Este es el capitán de una serie de Star Trek que se llama Espacio Profundo 9. De pronto los que la vieron lo reconocen. A muchos no les gustó esta serie, pues es un poquito difícil tomarle gusto, pero a la final al que le gusta Star Trek le termina gustando. Cuando lo termine se los muestro. Lo más probable es que lo termine mañana. Por otro lado, recuerden que está pendiente lo del siguiente capítulo del curso de Linux. Que sale no este fin de semana, sino el otro. Saldría el capítulo 20, que es la segunda parte de redes. También tengo unos videos que he estado editando, más que todo unboxing para los miércoles. Y con ese tema del unboxing hay un video que les había contado en otra entrega que les hice. Que era un portátil que había fallado en la prueba de derramamiento de líquidos sobre el teclado. Entonces, ya hice el video, ya lo programé. Sale el sábado a la madrugada de Colombia, o sea más o menos a las 7 u 8 de la mañana de España. Para que estén pendientes de él. A ver que se me escapa. Recuerden que cuando lleguemos a los 9000 suscriptores, voy a hacer un concurso para regalar una chip. Y apenas esté listo el drone para arreglarlo. Yo creo que más o menos unos dos meses, porque las partes vienen desde China. Y vienen por correo normal. Entonces, eso normalmente se demora entre 30 y 45 días. Cuando uno está bien de malas, se demora dos meses. Entonces, más o menos dentro de dos meses tendré el drone. El drone me parece un obsequio muy bonito, porque ustedes se han portado muy bien conmigo. Y pues, el drone no solamente es algo tecnológicamente explícito, como un A-Board, un microcomputador. Sino que es algo más como para disfrutar, aunque es un juguete tecnológico. Es algo más como para disfrutar, ya sea uno solo o con algún familiar o amigo. Entonces, por eso me gustaría obsequiárselos. Bueno, no es más por el momento. Sigan pendientes del canal. Recuerden que tengo dos canales adicionales, donde estoy metiendo contenido. Que es el de EFOX El Gordo Friki y Weekend Warrior. Por favor, para que me ayuden con estos canales, para llegar a los 100 suscriptores, para que me den la URL personalizada. Recuerden que yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Y no se olviden compartir, dar like y suscribirse. Muchas gracias. Fin del comunicado.